Se va acercando la hora de que me deje, señora. Repare su maquillaje, detengase en el paisaje. De su rostro a un terzo y joven, y consenso al movimiento. Vista sus formas de diosa, regrese a casa el momento. Que hay que seguir con el cuento de buena madre y esposa. Que nadie advierta cuando pase por su lado, ese brillo de lujuria que en los ojos le ha quedado. Lave las huellas de estas olas de pecado, con un baño tibiacito, relajante y perfumado, señora. Haga que recen los niños. Cuando los meta en la cama, me des un beso en la frente. Susurre una hasta mañana, angelitos en pijama. Y vaya pronto a la alcoba, donde le aguarda su esposo. Ese hombre complaciente, y en ningún modo celoso. Ojos que no ven, corazón que no siente, que nadie advierta cuando pase por su lado. Ese brillo de lujuria, ese brillo de lujuria que en los ojos le ha quedado. Si le preocupa que se sepa este pecado, ya puede dormir tranquila, que por mí está olvidado. Señora, que nadie advierta cuando pase por su lado, ese brillo de lujuria que en los ojos le ha quedado. Lave las huellas de estas olas de pecado, con un baño tibiacito, relajante y perfumado, señora. Lave las huellas de las huellas de las huellas yะ de las huellas.